Bueno, buenos días a todos, bienvenidos, gracias por su presencia. Bueno, es la última conferencia que tenemos como consejo que nos estamos yendo. Tenemos dos o tres novedades que queríamos comentárselas a todos los asociados antes de irnos. Tenemos dos que pasan por el lado del agua y una del sepelio. Por el lado del agua, la más importante es que hemos cambiado hace aproximadamente una semana, una semana y media, la empresa que trabaja, el producto que nos trabaja la planta de agua potable, hemos hecho un cambio muy importante. Es un poquito largo de explicar, pero para resumirlo un poco, creo que toda la crisis, el problema que trajo el agua, generó un movimiento muy grande en la cooperativa, que terminó con la renuncia del señor Héctor Crespi, del cual estamos agradecidos también. Bueno, a raíz de la renuncia de esta persona, nosotros nos contactamos con el señor Gustavo Echeverría, de una firma muy importante de Buenos Aires. Hizo una auditoría de la planta, nos comentó la manera de trabajar que tienen ellos con sus productos, y bueno, definitivamente nos inclinamos por la propuesta de él. Creemos que es un cambio sumamente positivo, porque, bueno, ahora más adelante se lo voy a explicar. O sea, hay muchas cosas que han cambiado y van a tener que seguir cambiando en la cooperativa para que esto se dé. Por otro lado, teníamos que anunciar, que lo va a hacer Maribel, el descuento también a razón de la crisis que tuvimos del agua. Una decisión del consejo fue descontar el 50% del básico de la facturación en dos veces, que ella después lo va a explicar bien. Y por otro lado, también otra noticia, que es la adquisición de la ambulancia a la unidad de traslado, la unidad cero kilómetro, que después ustedes podrán hacer imágenes que están fuera de su disposición. Un poquito para seguir el relato de la planta, hay grandes cambios con respecto al producto, les decía, y con respecto a la metodología de trabajo. El señor Echeverría es una persona que nosotros estuvimos hablando unos cuantos días, nos pareció una persona muy capaz, muy sencilla, muy agradable, muy abierta, y eso nos dio la posibilidad de que nosotros podamos trabajar de otra manera. O sea, para sintetizarlo, lo que él nos propone es una manera, digamos, podemos trabajar con un protocolo, con controles mucho más estrictos, tener una persona que, idealmente, que ya la tenemos hablada, es una profesional de San Javier, que no tiene nada que ver con esa empresa, que si ella acepta nuestra propuesta, que va a ser, por supuesto, una decisión del consejo que viene, si ella acepta nuestra propuesta, ella va a ser la que audite la planta, la que tome los controles, la que tome los análisis, y se va a trabajar de una manera totalmente distinta. El producto que estamos aplicando hace ya unos días se llama PAC. Es un producto un poco más moderno que se está utilizando, que también es a base de aluminio, no sulfato de aluminio, pero es otra clase de aluminio. Pero, bueno, o sea, es un poco largo de explicar el tema, pero yo me deja más tranquilo, nos deja con Daniel y con Maribel irnos más tranquilos, irnos con una metodología de trabajo que creemos que va a ser mucho más controlada, mucho más ordenada, pero eso también va a requerir por parte de los empleados, por parte del personal, por parte de todo, yo creo que de todo el pueblo, nos tenemos que juntar autoridades, todo, ir en el mismo camino, porque esto también va a requerir inversiones, va a requerir un cambio de mentalidad, pero creemos que va a ser todo positivo, eso es mi idea. El tiempo dirá si va a ser o no así. ¿Qué mejora se puede avisar ya rápidamente, cambiando la renuncia de Crespi, este nuevo hecho de vería, señor? Y si la metodología, si ya rápidamente se da en cuenta que hay cambio para mejor, digamos. Mirá, es difícil notar una mejora, porque primero que es muy reciente esto. Lo que pasa es que son distintas maneras de trabajar, no quiere decir que una esté bien y que una está mal. Cada producto tiene sus pros y sus contras. Con el aluminio teníamos el problema que no lo podíamos bajar en el nivel, para que sea, digamos, óptimo para el consumo. Por eso se optó por el hierro, el cloruro férrico. El cloruro férrico teníamos la certeza que no nos contaminaba como el aluminio, pero también tiene otros problemas. Tampoco es algo que no tenga problemas. Entonces, yo para resumírtelo un poco, insisto en la metodología de trabajo. Lo que tenemos que cambiar es la metodología de trabajo. Cambiar eso implica que tenemos que ajustar todo lo que respecta al funcionamiento de la planta, revisar todo. La idea nuestra es armar un laboratorio en la propia planta, que lo va a manejar una profesional de acá de San Javier, donde vamos a tener cada dos horas una muestra del producto del agua, donde vamos a tener el valor de pH, el valor de tu vida del agua. Mayores controles. Claro, mayores controles. En ese sentido, creemos que va a ir mejor. Además, mayores controles te da también más velocidad para responder ante un problema. Exactamente. Exactamente. O sea, en ese sentido, creemos que vamos a mejorar. Creemos que toda esta crisis trae ese lado positivo. Ahora el tiempo dirá si va a ser así, porque también tenemos que reconocer que nuestra planta tiene falencias. Esa es una idea también un poco que el asociado y el pueblo me gustaría que lo entienda, porque por ahí se piensa que tenemos una planta que en los próximos 10 años vamos a estar cubiertos, que está trabajando holgadamente. Y no, es una planta que se le ha invertido mucho, pero aún así tiene muchas falencias. Entonces, para acompañar los buenos resultados, tenemos que acompañarlo inversión, invirtiendo. Si nosotros no invertimos en la planta, vamos a estar atendiendo una pata del problema, pero no estamos cerrando todo. No sé si me explico. ¿Cuál sería la inversión o la solución al tema de la planta? Mirá, todavía no te puedo dar una cifra definitiva. Yo lo que te puedo decir es, en principio, para armar un laboratorio en la planta, y tenemos que hablar de, por lo menos, 120.000 pesos más otros 120.000 pesos para empezar a armar un laboratorio en la planta. Después, o sea, el señor Echeverría va a volver la semana que viene a trabajar en la planta, y él se comprometió a hacernos un informe de acuerdo a las prioridades y lo que tenemos que invertir. Entonces, cuando tengan eso, ellos que van a ser los que van a continuar, seguramente le van a decir a ustedes, bueno, necesitamos una inversión del orden de tanto y en calidad de tales cosas. Este nuevo proveedor de los productos para la cooperativa, ¿tiene experiencia en otras cooperativas? Sí, sí, es una persona que tiene mucha experiencia, no sé cuántos años, pero decirte 40 años, en el rubro, es conocido en el país entero, atiende plantas desde el sur, desde Ushuaia hasta Salta, atiende grandes empresas como Arcor, como Ledesma, tiene una vasta trayectoria. Señores, Gustavo Echeverría, no quiero decir propietario de qué firma es, pero una firma muy reconocida. ¿Y tiene, digamos, la experiencia en lo que es la potabilización en agua de río? Sí, 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 porque trabaja en todo el país, ya te digo, trabaja ríos del sur, ríos nuestros, porque acá también, por ejemplo, esta zona está en Coronda, que es un agua similar a nuestra, agua dulce, sí, sí, trabaja con todo tipo de aguas. O sea, ellos tienen una gama de varios productos que se adecuan a la calidad de agua que tratan, por eso trabajan en todas las zonas. No, no, por ahí Guillermo lo explicó muy bien a lo que es el cambio de proceso del agua y el cambio de productos. Dejarle al asociado tranquilo que el Consejo lo que buscó es mejorar el tipo de agua que se le está brindando a la comunidad de San Javier. Yo creo que se fue modificando el año pasado, como dijo Guillermo, con el hierro, ahora se está haciendo esta modificación. Yo creo que lo que nos pasó en febrero, que le afectó a todo el sistema de potabilización, no solo a nosotros, a las otras comunidades, fue un determinante también mucho para tomar determinaciones y decisiones que uno las venía trabajando y que apuraron a hacerlo, porque justo nosotros estamos en un cambio de consejo. Algunos podemos quedar, otros nos van, otros se van, pero que siempre se trabajó en conjunto, que entre las problemáticas y las informaciones expuestas, la comunidad, la cooperativa y el Consejo siempre estuvo ocupándose, con errores y aciertos que por ahí no a todos los asociados lo vamos a convencer, pero que el trabajo que se está haciendo, que justo viene en un cambio de consejo, es para obtener la mejor calidad de agua. Y que no afecta al ser humano, que por ahí hay algunos cuestionamientos que se hacían, que bueno, que se fueron resolviendo y demás. Pero dejarlos tranquilos en ese sentido, la comunidad y que bueno, como decía Guillermo, inversiones hay que hacer, se va a esperar ese plan de trabajo, cómo se va haciendo esa inversión. Que por ahí también dice, va a recaer en el asociado. Algunas cosas pueden recaer en el asociado, que somos todos los dueños de la cooperativa, pero otras también la cooperativa va a buscar gestionar, diríamos. No es que siempre recae en el asociado a través de esto, decir, bueno, porque todo lo trasladan por ahí a un aumento de agua. El aumento de agua se debe a otras cuestiones a veces, no a una inversión de la cooperativa. Entonces eso también dejarlos tranquilos. En cuanto a la facturación, decía Guillermo, que hay como una condonación. Sí, bueno, con respecto a esos días que el agua salió mal y no estuvo en condiciones, lo que se hizo es hacer un descuento del básico, del 50% del básico, que son más o menos 140 pesos, que se hizo en dos cuotas. Este primer mes, que fue en la facturadora que salió de abril, se descontó una primer cuota de aproximadamente 66 pesos a las personas que tenían un básico, no excedente. En el mes de mayo se le va a descontar a las personas la primer cuota que tienen excedente y la segunda cuota a los que tenían básico. Y se va a terminar en el mes de junio ya con la última cuota para las personas que tenían excedente. Diríamos que del básico se trató de condonar el 50% de todos los asociados, lo que se buscó es descontar el 50% del básico. Dentro de las personas que tienen excedente, se descontó a partir de este mes, porque como hay un cambio de medidores que se venía haciendo, lo que se hizo es a ver si esos excedentes estaban bien y demás, para no recaer en modificaciones que no correspondan. Esa condonación de deuda a la cooperativa le significa aproximadamente medio millón de pesos. Que en tres meses la cooperativa cobra menos de medio millón de pesos. Entonces, diríamos, es un esfuerzo que hizo este consejo, es un esfuerzo que buscó reconocersele al asociado que el agua no estuvo en las mejores condiciones, sí para consumo, pero no para, qué sé yo, el agua salía de color, para el lavado y un montón de cosas. Entonces, diríamos, es el modo que la cooperativa buscó de subsanar esa falencia que tuvimos y que la reconocemos y que, bueno, que tratamos de solucionarlo de esa manera. Hablando de inversiones que van a venir, hay un, bueno, contaba Guillermo reciente de una ambulancia nueva. ¿La anterior se entregó? ¿O hay dos unidades que solamente está nueva? No, la anterior es de la cooperativa todavía y es una decisión que, si bien ya se discutió en el consejo actual, creemos que le corresponde al consejo que viene tomarla, o sea que la ambulancia está a disposición y será el próximo consejo, claro, pero será el próximo consejo que decida si se vende o se mantiene. Claro, hay distintas alternativas, una alternativa sería venderla para ver si se puede invertir en algún vehículo, como un coche carrozado en el futuro, y otra sería conservarla para tareas de mantenimiento de la cooperativa, ¿Esta nueva unidad está destinada por ahí exclusivamente a lo que es el servicio solidario de ese peligro? Correcto, unidad de traslado, exactamente. ¿La inversión de cuánto ha sido en esta unidad, aproximadamente? Lo que pasa es que se venía pagando un plan 60-40, un plan que es 60-40, y cuando se estaba terminando el plan, es que tomamos la decisión de sacarla, porque ya se terminaban las cuotas, y lo que a la cooperativa la representó para sacarla fueron aproximadamente 350.000 pesos, ese es el monto que se invirtió en la camioneta ahora último, exactamente. Lo último que les quería decir es que el lunes a las 20, 20-30 horas. 20-30 el primer llamado y 21 el definitivo. El lunes a las 21 es la asamblea, así que cualquier duda que tenga el asociado, cualquier inquietud, la pueden llevar ahí. Por supuesto que se tiene que hacer la asamblea, desarrollar como siempre, leer todo lo que hay que leer, y después en el final se atenderán todas las inquietudes. Así que los esperamos y bueno, hasta acá. ¿Cuál es la presentación? Una sola, aunque parezca mentira.